Las plantas y su importancia para nuestro aire Nuestro planeta no sería el que actualmente conocemos, de no haber sido por la gran oxidación ocurrida hace más de 2.400 millones de años, la cual eventualmente derivó a la creación del ozono y luego contribuyó a nuevas formas de vida más complejas como las plantas, la fauna y los humanos. Sin embargo, es el reino plantae o la vegetación y las plantas las que cumplen un papel esencial en la producción y mantenimiento del oxígeno en la Tierra. La NASA publicó en 1989 el Clean Air Study, donde concluye la funcionalidad de ciertas plantas para purificar naturalmente el aire de algunos elementos tóxicos presentes en los ambientes interiores, como lo son el benceno, el tricloretileno y el formaldehido. Algunas plantas son realmente importantes para el aire, debido a que logran filtrar de manera eficiente el dióxido de carbono a través de la fotosíntesis oxigénica. En este tipo de fotosíntesis ocurre un intercambio de gases, donde las plantas consumen el dióxido de carbono o CO2 en el día y devuelven oxígeno o CO2. Por lo anterior, la deforestación representa un grave problema ambiental, ya que implica una absorción de carbono cada vez más deficiente, y a su vez provoca que aumenten las emisiones de gases de efecto invernadero, así como la desprotección a la luz solar, lo que genera altas temperaturas en la atmósfera y deriva en el ya conocido calentamiento global. De acuerdo a la literatura médica, el formaldehido es un gas tóxico que se encuentra en materiales de construcción y decoración como alfombras, cortinas, madera y adhesivos. Al ser emitido por estas fuentes en nuestro entorno, deteriora la calidad del aire, lo que puede provocar sensibilidad química múltiple y síndrome del edificio enfermo, así como otras condiciones médicas relacionadas con síntomas como alergias, asma y dolores de cabeza. Lugares realmente ricos en plantas como la Amazonía, comúnmente llamada el pulmón verde de la tierra, debido a su contribución en el equilibrio ambiental con la producción de oxígeno, hoy se ven altamente amenazadas por diferentes prácticas humanas, como la tala, quema y comercialización de árboles y plantas exóticas. Es justamente por ese largo proceso de millones de años donde el reino plantae se ha encargado de mantener nuestro aire puro, que debemos comprender la enorme importancia y responsabilidad que tenemos de conservar, cuidar y promover la biodiversidad de nuestro planeta por encima de los intereses económicos, ya que su existencia es un requisito indispensable para nuestra propia supervivencia como especie. Para conocer más sobre este tema, conéctate con lo más relevante para médicos, pacientes y profesionales de la salud y también con lo más relevante para nuestra propia supervivencia. Gracias por ver el video.